¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale Bien, en este video tengo un chingo de prisa, güey, porque si no me va a quedar calvo Ok, les explico, acabo de grabar un video ahorita y después me doy cuenta que no se guardó Y era un buen video, la verdad era un videazo, hermano, un videazo Y ahorita se me acaba el tiempo porque ahorita es bien tarde y tengo que grabar video Pero bueno, simplemente recordarte que ahorita mismo, después de subir este video, yo voy a estar en vivo en mi canal de Twitch Ya, en la noche, solo si es hasta la noche Oye, Ricky, si yo veo el video en la tarde, pues no, seguramente no Pero de alguna manera me puedes seguir para que después cuando estoy en vivo en la noche Te notifica Twitch de que yo estoy en vivo y le caigas a los directos que todos los días estoy en vivo en mi canal de Twitch en la noche Y bueno, para este video les traigo 3 masos super rotos para la nueva temporada de Clash Royale, ok Maso primero de Mega Caballero Y antes que nada, recuerda, código, yo soy Ricky en la tienda de Clash Royale Antes de comprar cualquier cosa y ya Tengo chingo de prisa, vamos a ponernos a jugar ya Pichipriso, ¿no? Porque imagínate tener ya algo grabado simplemente para editarlo Y ya hace miniatura, subirlo, ya, o sea, mucho más rápido, ¿no? Pero, pues no, güey, y además que era un video muy bueno Pero, Rick, ¿se puede grabar de nuevo? Claro que sí, hermano, pero el problema es el tiempo No pasa nada, y además que me sacan torre bombardera para acabar la otra vaina loca, güey No hay pedo, amigos, no hay pedo No me pone nervioso, bueno, un poco Bueno, soltamos aquí la montacarnera, que eso viene super bien para mí Vamos a soltar aquí también una buena bola de nieve Para alejar a su minero Bien, 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 mátalo, mátalo ¡Ay, no lo mató! Ok, espera, 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 espera Ok, 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 ese güey juega bien, ¿eh? Esa gente juega bien Esa gente juega bien ¡Corre, corre, que mátalo! ¡Que no pegue grande! Bien, voy a esperar un poco Espera, espera, espera Justo aquí Soltamos ahora una bandidona Seguramente me suelta el golem de hielo ¡No! Y me suelta la mosquetera, güey Está bien, hermano, gracias ¡No! No seas güey A ver, vato Pero ahí tienes una torre que quiere que le des amor, amigo Dale sabrosura, dale pasión Oye, ahorita no tiene nada para defenderse de tierra Ok, tenemos aquí un caballero buenísimo Que me va a ayudar mucho para molestarlo Bueno, claro que sí, torre bombardera Pero después de la torre bombardera se queda muy vulnerable Me parece, en mi opinión A menos que me suelte esqueletos a la torre ¡No! ¡Ándale, compadre! ¡No le salió! Bien Vamos a soltar el barbarian por aquí para distraer eso Vamos a soltar también aquí un mago eléctrico Para defendernos del minero Y que no me haga tanto, tanto daño Nos defendemos por completo del minero Y lo bueno es que ahora tiene que defenderse de mi minero Si no lo hace, ese minero le va a hacer un 5 de daño Está bien para mí Digo, no, mago eléctrico, perdón Sí, mago eléctrico Se tiene que defender de mi mago eléctrico Porque si no le va a hacer daño Mira, vamos a soltar aquí una bola de nieve Simplemente para ciclar Solo para eso, la verdad, literalmente solo para ciclar Ciclamos aquí una bandida para obligarlo a defender Y si no defiende eso le va a hacer mucho daño Bien, tiene un ciclo muy incómodo mi rival La bandida que conecta Esa mosquetería va a terminar muriendo con mi barbaril Porque me parece que con veneno no termina muriendo No, creo que no termina muriendo con veneno Pero con eso sí es suficiente Porque ahora también tengo un dragón infernal Que me va a hacer mucho, mucho paro Para encargarme de su globo Fuera globo Adiós torre del lado derecho Ah, que dices No, hermano, aún no se acaba esto Dile, ah, como shingados No, ya se acabó este show Ya se acabó esta partida Rick, ya ganaste Pues más o menos Sigue un poquito La verdad que sí Soltamos mega caballero Soltamos también aquí una bandida Para meter presión a mi rival Eso hace muchísimo daño Lo obligamos a defender Solo le quedan 32 segundos 30 segundos Para terminar de tomarme alguna torre Pero lo bueno que yo ya logré Ciclar nuevamente una montacarnera Bueno, mejor soltamos aquí Este wey por acá Perfecto También soltamos un barbarian por aquí Después preparamos una buenísima bola de nieve La bola de nieve también es No, vamos A la infernal A ese wey Vamos Vamos a ver Conecto una vez en torre No hay problema Porque esto todavía no se acaba Vamos ahí No, ya se acabó Digo, ahora sí ya se acabó Sí Ay, espérate No, no, no Espérate No, no, no Wey, pensé que ya me había ganado No, no, no Todavía no se acaba, hermano Espérate, todavía no se acaba, loco E Space En el siguiente partida Y el siguiente maso Este video va a ser rapidísimo Así que miradlo entero Porque les va a encantar Les va a servir muchísimo Y bueno Bueno, si eres nuevo Dale tu like Y suscríbete Bienvenido a la familia Si te gusta Clash Royale, pues bueno, encontrarás el mejor lugar Donde vas a encontrar contenido diario de Clash Royale Y súper energético Y córrele, porque si no se me acaba el tiempo para subir video Y me quedo calvo, para la gente que va llegando, para la gente nueva Si yo no subo video todos los días En un lapso que yo puse, me voy a quedar calvo Y no quiero quedarme calvo, la verdad, todavía me gusta mi pelo Y ahorita, como no me peiné Pues no quiero enseñarlo Bueno, ese es el primer mazo, se lo recomiendo muchísimo Y el siguiente mazo, ¿cuál es Rick? El siguiente mazo, locos, el siguiente mazo es este, papá Mazo de P.E.K.K.A Mazo de P.E.K.K.A con ariete y fantasma Oigan, el fantasma ahorita es una carta súper potente Porque ahora vuela el vato loco Ahora puede volar y te puede aprender Y apagar las luces el compa Cuidado, cuidado con el fantasmín loco mamalón Entonces, lo que tenemos que hacer Es aprovechar el fantasma al máximo Porque es una carta que nos va a ayudar mucho a apoyar al P.E.K.K.A Ahora, como vuela por el puente Puede ayudar a matar a todas las tropas pequeñas Que andan rondando por ahí Y hacer que el P.E.K.K.A no se desvíe Hacia donde tu rival quiere Entonces, nos va a ayudar muchísimo Aprovechamos eso Espero les guste mi ventilador gamer Y voy a seguir jugando Rick, ventilador gamer Simón, güey, mira Mira esas lucecitas tan sensuales Ande, pues Agua, me toco contra Saber Tiger Vamos, pues Eso loco Vámonos ahí Igual, vamos a empezar Me pone 10 Gracias Y eso que todavía no empiezo, amigo Gracias Le voy a decir gracias Le voy a volver a decir gracias Le voy a dar una lamida al compa Para que se aliviane Lo voy a seguir lamiendo Para que se siga alivianando Me tomo mi cojito Para refrescarme tantito Y le sigo lamiendo el fundillo No se crea, no se crea mentira Bueno, voy a esperar Y creo que voy a empezar con Zap Sí, empezamos con Zap De una Si no me suelta nada Yo suelto después fantasma Va, no me suelta nada el pana Pues sueltamos fantasma Sin problemas Aquí no pasa nada, loco Dale Fantasma por aquí Me suelta príncipe Muy bien Ese príncipe me va a matar a mi fantasma Ni modo No puedo hacer nada al respecto Soltamos aquí un arquero mágico Y me va a matar a mi príncipe Digo, a mi fantasma Seguramente me puede soltar gigante Por el lado izquierdo Pero Estoy obligado a gastar esto aquí 100% obligado Para matar a ese príncipe Y ahora ¡Uy! ¡Hala! ¡Mérate, wey! ¡Eso, mamona! Bien Soltamos por aquí un ariete Ese ariete va a conectar en torre No le están pegando a los dragones Bueno, ahora sí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Grande, hermano! ¡Bien! 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 Mucho ventaja Mucho daño, loco Mira, vamos a soltar por aquí Una bandida Para absorber el daño de los dragones Y que después conecte en torre Bueno, ya no Mago eléctrico por acá Rapidísimo el mago eléctrico ¡Que no le pegue con carga! ¡Ay, qué buena, men! Lo bueno que no le pego con carga Ese príncipe va a conectar Tres kits en torre Pero no le pego con carga Con carga Porque Me importaba más eso La verdad, me importaba más Que no conectaran con carga Porque el golpe con carga Hace muchísimo daño Y lo bueno que ahora Mi mago eléctrico Lo obliga a gastar unos esbirros Mira, ahora también lo vamos a obligar A gastar más tropas por aquí Con el fantasma Este fantasma lo va a obligar A gastar cualquier tropa Creo que algún gigante ¿O qué? ¡Oh, chispitas! Ok Ok Pégale tres, por favor Otro más, otro más, otro más, otro más Grande, bien ahí Bien, bien, bien Me agrada Soltamos aquí Un arquero mágico Recordemos que tiene flechas y zap Vamos a soltar por acá atrás Un ariete Vamos a esperar Vamos a soltar aquí un zap Vamos ahí Le va a pegar ahora Al chisponcio ¡Claro que sí, el loco! ¡Eso que sí! Bien ahí Adiós Mira, ahora le voy a quitar el carga Al príncipe con la bandida ¡Ay, no, güey! O sea, pero dashé ¡Hale, loca! ¡No manches! Ay, bueno O sea, yo quiero que emitiera un dash Para quitarle la carga Y que quedaran dos con vida Pero están medio babosas mis tropas Así que, pues, ni modo Me aguanto Soltamos eso por aquí Acompañamos con fantasma también Esperamos un poco Metemos también por aquí una bandida Ok, mi arquero queda con vida Súper bien Metemos aquí esa bandida Preparamos zap Muy bueno Ese zap Ese zap estuvo excelente Ese zap me ayuda Que la bandida conecte en torre Sigue conectando Conecta, conecta Ese arquero va a conectar en torre Y no Conecta en torre Bueno, soltamos aquí también esto Nuevamente otro arquero más Desde por detrás Ahora soltamos veneno Y ya con hechizos Le termino tomando la torre Y además como tengo aquí un fantasma Que me ayuda muchísimo A obligarlo a gastar tropas Mira aquí Zap, justo ahí Soltamos aquí Otro arquero más Ese arquero conecta en torre Y nos terminamos Llevando otra partida para casa Vámonos Rikencio corre a grabar este video rapidísimo Porque si no Nos quedamos calvos Y no me quiero quedar calvos Se me acaba el tiempo Literalmente me queda muy poco tiempo Para subir este video No, no, no les tengo que fallar No los voy a fallar Bien, este es el siguiente mazo Este mazo Es un mazo que hay gente Que a veces prefiere utilizarlo Con esbirros Si no tienes los esbirros Digo, si no tienes el arquero Puedes utilizar los esbirros Como tú prefieras Incluso puedes llegar a meter Montacarnera Puedes llegar a meter Rayo con montacarnera Puedes llegar a meter Barbarril también Y también puedes llegar a utilizar Porcos reales Como tú te sientas más cómodo Pero las cartas Que no te recomiendo cambiar Son Primero El peca El El mago eléctrico Y la bandida Estas cartas No, y también el fantasma Porque el fantasma Ahorita va a estar bastante fuerte Así que puedes elegir Con porcos reales Con montacarnera Y con ariete Lo que tú prefieras Igual puedes meter esbirros Baby dragon O dragones esqueleto No, si A ver, son cuatro cartas Esbirros Baby dragon Dragones esqueletos Y ¿Y qué otra carta? Y arquero mágico Estas cuatro cartas Puedes utilizarlas aquí La que tú prefieras Pruébalas Y lo que tú consiguieras Que sea mejor Pues adelante Aprovechalo y a darle Ay, Enrique ¿Cuál es el tercer mazo? Pues mira, para empezar Te enseño un mazo de mega caballero El segundo mazo Es un mazo de peca ¿Y cuál es el tercer mazo? El tercer mazo es para todos Los fanáticos del golem Oye, Rick El golem no es kill El golem no sirve El golem es para los mancos Ay, güey Se nota que te hicieron Mucho daño los golems Lo siento mucho Pero los golems Te han hecho mucho daño Porque la gente Que vean quejándose por mazos Que Ay, Rick Golem no es kill Ay, Rick Montaporko no es kill Se nota que le hicieron Mucho daño a esas cartas Se nota que de verdad Le dieron amor a esas cartas Y por eso La repudia Por eso no le gustan Oye, Rick A mí me gusta el golem Tiempos adelante Prueba este mazo Te va a encantar Seguramente mi rival Puede llevar algún peca Así que me voy a cuidar Mucho del peca A ver, espera Ok, si lleva peca No, loco Ay, no agarre el arquero Mamila, güey No agarre el arquero Mamón Ah, bueno Mira, aquí me deja Matar a su arquero Súper bien para mí El pedo si me suelta un peca Ay, güey Qué bueno, menos mal De verdad Menos mal No me gastó peca ahí, güey Es que me iba a molestar mucho Por las cartas que yo tengo Entiendo el porqué No me gastó el peca Porque no tiene buenos recursos Para, o sea No sabe de todas las tropas Que tengo Y no se quiere arriesgar De no tener los recursos Para poder acompañar Bien a su mazo Pero Si lo hubiese gastado el peca ahí Me hubiese De verdad Molestado muchísimo Mira, considero Que lo mejor ahorita Es esperar No importa que me diga Activar la torre del rey Porque puede hacer eso Vamos a ver si lo hace Claro Sí, ahí está Ya lo hizo Me activa la torre del rey No hay pedo No hay problema Y ahora lo que yo voy a hacer Simplemente Es esperar un poco Gastar por aquí Un príncipe Porque ese príncipe Me va a ayudar a matar Fantasma Y no más No más eso Y ya Y ya, eh No más No más eso Ay, pequita querido del alma Ay, pequita del amor Ay, dolor con el peca Ay, qué feo Es que no tengo tropas pequeñas Para instalar al peca Es el problema Es el problemón Que tengo ahorita Pero Rix Esto es el final No Para nada que es el final Para nada que es el final Esto no es el fin Esto no se acaba Hasta que la torre Hasta que la porca Salrabo ¿Cómo se dice? Algo así, güey Algo así Dice el dicho No sé cómo se dice Pero ya se me olvidó A ver Y ya me hizo mucho daño ahí Ay, Dios Qué feo A ver Ahora Vamos Es que la tengo perdidísima, man Literalmente es el mazo Que les acabo de mostrar Lo más curioso Es el mazo Que les acabo de mostrar De que les digo Que lo utilicen Y bueno Vamos a jugar Con este mazo de golem A ver De hecho Este es mi mazo favorito De golem De verdad Se lo recomiendo mucho Igual como tú lo prefieras Puedes utilizar tronco O puedes utilizar el fantasma Lo que tú consideras Que sea mejor para ti Tronco o fantasma Vamos ahí Excelente Papá Tronale Vamos Adiós No, men Es que no me deja pasar Vato Déjame llegar, loco Es que tiene mucho elixir, men Yo sé que tiene mucho elixir Por eso no me conviene Ya soltarle nada más A ver Soltamos nuevamente Esto por acá Wow El mazo eléctrico Por allá Qué raro, bro No, pero igual Ya la tengo perdidísima, man Ya la tengo perdidísima Ese golem ya no llega Ni, ni loco Ni por favor Ni por favor Va a llegar ese golem Ni por favor Va a llegar ese golem No, 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 no Lástima, wey A ver Es el mazo lo bueno Que te acabo de mostrar De peca Lo bueno que me ganó Ese mazo que te acabo De mostrar de peca No hay problema Oye, Rick Vas a jugar más partidas Así Voy a jugar una partida Más con este mazo Y voy a ver Si la puedo ganar No, no, no Voy a ganarla La voy a ganar No voy a ver Si puedo ganarla La voy a ganar Está seguro, Rick Uy, mi hijo No sabes con quién Estás tratando, compa Uy, con Mr. Richard A ver Nada por aquí Igual considero Que debí haber asumido Un poquito más de daño En algún momento No sé Puede haber hecho Alguna cosa mejor Está bien Es un mazo bueno Pero bueno Esto por aquí Primero Me gasbirro por la parte trasera Después Esperamos solo un poco Me suelta La loca aquella de atrás Bien Soltamos esto Seguramente sea un 2.6 Ok Va 2.6 interesante Sí, sí, sí A ver Igual Te lo recomiendo Con Barbaril este mazo No sé Puedes probar con ambas cartas Me gusta también con Barbaril Me gusta con Con el tronco Con cualquier tropa Está bien Con cualquier tropa Está bien Con Barbaril Con tronco Te puede funcionar La verdad Lo que tú consideras mejor Lo que te sientas más cómodo Recuerda eso Vamos a ver Ese golem de hierro Termino muriendo Seguramente me va a activar La torre del rey Y eso me va a molestar un poco Claro que sí Oye, la gente juega bien La gente sabe jugar La gente ya sabe jugar La gente ya sabe todos los tips Y estrategias Para poder aprovechar Sus cartas al máximo Muy bien Bonito Vamos a matar con eso A la mosquetera Y después Vamos a matar Con el megasbirro A su montapuerco Mira, en elixir por uno No vas a poder hacer mucho daño Sinceramente en elixir por uno Ni te enfoques en hacer tanto daño Solo enfócate en hacer buenas defensas Enfócate en que tu rival No te gane la partida O que te haga mucho daño Pero una vez Que llegues al elixir por dos En elixir por dos Amigo Ahora sí se viene lo bueno Oye, rey ¿Por qué estás quemando elixir? Porque cualquier tropa Que yo le suelte Es como dársela de navidad ¿Sabes? Es como decirle Haz la tuya, baby Toma Feliz navidad, amigo Pues no No quiero eso No quiero darle regalo De navidad a este amigo Se portó mal, compa Bien Espérame un poco Nada por aquí Nada por allá Espérame un poco Ay, ay, ay Córrele, güey Amigo Que tengo que ganar Esta cosa rapidísimo Eso, córrale Vamos A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Golem Por aquí Boom Güey, qué raro Que no me suelte a tropas No sé, está loco el vato Pero bueno Mira, lo bueno Que ya no tiene golem de hielo en mano Y ese golem de hielo Lo vamos Ay, güey Mira, vamos a hacer una jugada bien buena Esa jugada es primero Soltar leñador Porque lo voy a tener muy rápido nuevamente Van a ver De verdad Lo voy a volver a tener muy rápido Por acá simplemente le voy a gastar un tronco Para matar los esqueletos Y hacerle poquito daño al montapuercos Solo me interesa hacer eso Ahora me quedan buenos recursos Por aquí Y ahora Algo súper importante Que ya tengo el tornado en mano Tengo el tornado en mano Y otro leñador más Esa era la clave Esta es la jugadona Doble leñador en mano Súper potente A ver si no me suelta golem de hielo Bueno, me suelta bola de fuego Vamos a ver si podemos filtrar un poquito daño por ahí Bien jugado por su parte Siquelándome muy rápido Ese golem de hielo De hecho me tiene que ganar este match La verdad Este match me lo tiene que ganar él Pero vamos a ver si logramos Hacer buena partida Vamos Ay, el conector montapuercos Bueno, da igual A ver Ahora Vamos a soltar por aquí Un príncipe Después Voy a esperar Y le voy a gastar por acá Un golem Un buen golem, amigo Bien Ahora Voy a soltar un dragón por aquí Vamos a matar eso Muy bien La mosquetera va a morir ahí La mosquetera tiene que morir allá Bien, termina muriendo su mosquetera Vamos ahí Muy bien Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Soltamos un tronco por ahí Para que ese montapuercos no conecte en torre Muy bien, no conecte en torre Excelente Fíjate que estoy tratando de aguantar Estoy tratando de que mi rival no me haga mucho daño Uy, matamos a la mosquetera Súper importante eso, güey Qué bien, qué bien Eso es muy bueno para mí Me cicla otra mosquetera por detrás No hay problema Voy a ciclar por acá un leñador mejor Así Defiendo su montapuercos Y después voy a tener un leñador Disponible por el lado izquierdo Para presionarlo Obligarlo a defender Ese leñador también es muy bueno Sinceramente Me gusta Uy Ok, soltamos esto por aquí Qué buen tronco, hermano El leñador del lado izquierdo Se va hacia el lado derecho Muy bien Aquí tenemos una furia en campo Vamos a seguir metiendo tropas por aquí Vamos a seguir metiendo la presión Vamos a meter esto por aquí también Para matar rapidísimo a su montapuercos Mi baby dragon casi conecta en torre No conecta en torre ni baby dragon Vamos a ver No me deja que conecte en torre Corre rapidísimo Un tornado Para matar a sus tropas Muy bien Voy a seguir metiendo presión Me puede meter una buena bola de fuego Voy a seguir presionando Soltamos una buena Esta cosa por aquí Vamos, mata lo que no conecte Ay, con esto una vez Ese golpe me dolió la verdad Pero fíjense una cosa Lo único que estoy haciendo Es acumularle tropas Y tropas Y tropas Y tropas Y tropas Fíjate hermano Que tienes que tener mucho cuidado Porque te acumulo demasiadas tropas Y ya después ya no vas a poder hacer nada Vamos a ver Cuidado que le sigo acumulando tropas Le sigo acumulando muchas tropas Tiene que protegerse de todas las tropas Que le estoy acumulando por aquí Tiene que tener cuidado con eso Vamos a matar rapidísimo Esto por aquí Bien Ese montapuercos tiene que morir rápido Me queda poco tiempo Para terminar esta partida Corre que me le está jugando súper bien Este pana Me le está jugando súper bien Este vato Vamos ahí Güey Déjame llegar loco Déjame llegar ya Por favor amigo Vamos leñador de nivel dios Leñador de nivel dios Leñador de nivel dios Vamos No sé que era en el tornado Fue el que fue nivel dios Ese tornado Me dio la partida hermano Wow Que buena De verdad Que buena partida Güey Es que el match Me lo tiene que ganar él El montapuercos 2.6 Tiene que ganar este match Porque Fíjense como me estaba defendiendo Me lo estaba jugando muy bien Yo estaba tratando de ser Lo mejor posible Pero el 2.6 Jugándolo bien De todas maneras Le gana a los golems De verdad Jugándolo bien Le gana a los golems Pero también se le puede ganar Y bueno En esta vez Lo logramos conseguir Logramos conseguir la victoria Se me acaba el tiempo Muchísimas gracias por Su like Y por suscribirte Porque sé que ya lo estás dejando De verdad Gracias por ese like enorme Que has dejado en este momento Muchísimas gracias Te quiero Por ese apoyo Que me estás dando Y pues recuerda Mañana tienes nuevo video Y ahorita mismo Estoy en vivo En mi canal de Twitch O en unos minutitos Empiezo Pero bueno Recuerda Si es de noche Pues si estoy en vivo Si es de tarde Madrugada Pues no lo sé Checa ahí en la descripción Porque de repente Estoy en vivo Y pues nada más Chavios Que no se termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se crecería un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau